La gobernación de Santander en mesa de concertación con las comunidades de La Playa, Tienda Nueva, Antiguo Peaje Río Sogamoso de Betulia, La Marta, La Esperanza San Silvestre de Girón y Río Sucio de Lebrija lograron acordar la suspensión temporal de la construcción del peaje del sector de la renta. Invitamos a los promotores de este bloqueo en las obras de la Ruta del Cacao a una mesa de diálogo y dentro de esos puntos que eran atención a nuestra red terciaria de este sector y también atención a nuestras familias pescadoras, compensación a sus actividades económicas, había un punto muy importante que era la suspensión de la obra del peaje de la renta. Gracias al trabajo articulado con la ANI, la ANI ya ha informado la suspensión de manera oficial, de manera temporal la obra del peaje en la renta, por lo cual hoy hemos invitado a los promotores de este bloqueo, a la comunidad en general a que se levante estas manifestaciones en las cuales estaremos haciendo estricto cumplimiento a esos compromisos y sobre todo en las mesas permanentes que hemos establecido. Con esta decisión se permite levantar el bloqueo en el Corredor Nacional, la reanudación de las tareas e ingreso de maquinaria y de los trabajadores para el avance de las demás obras que se adelantan por parte de la concesionaria Ruta del Cacao.